Lionel fue una persona que ayudó mucho a la institución, como lo dije recién, desde afuera. Fue un colaborador externo que hemos tenido, que ha atraído siempre a nuevos clientes, amigos, todo aquel que tenía hacienda para vender, él lo iba a visitar, o sea, iba campo a campo visitándolos y obviamente en la misión de él de juntar hacienda para la feria. Lo hizo desde pequeño acompañando a su papá Nilo y obviamente nuestra familia también ha estado involucrada en la actividad ganadera y a mi abuelo lo conocía y a un montón de los chicos acá que estamos en la comisión lo venían conociendo desde hace muchos años. Lamentamos la desaparición de él que fue hace un año y bueno, el reconocimiento le hacemos ahora en un lugar que él que le corresponde, el del atril, que él fue su amor, ese rematador y va a quedar inmortalizado ese lugar, esa plaquita ahí para él porque cada lugar, cada rincón de esta institución tiene un nombre, de quienes colaboraron. En el caso de él, totalmente adhonoren y obviamente con un fin de congregar siempre y con un sentido de pertenencia, no siendo miembro de la comisión. Bueno, y bueno, para el lugar que le va nos pareció el más adecuado y la verdad que bueno, es sencillo pero un cálido homenaje. Mencionabas nombres de personas trascendentes que han integrado la comisión directiva de la institución, que tienen su lugarcito como estandarte aquí en el predio de la Rural. Sí, por ejemplo, el Salón Cané, Fernando Cané, que es el mayor, después viene el pabellón Estrata, después tenemos el Salón Alfredo y Mós, perdón, aquí atrás tenemos las oficinas que, por ejemplo, están las oficinas nuevas que tienen el nombre de Ricardo Giliar, el Salón de Reuniones que tiene el nombre de Guardiol, Alcides Guardiol, tenemos el AgroCervis que tiene el nombre de Antenor Petrocelli, la Báscula que tiene el nombre de nuestro querido Carlitos Roth, tenemos el Museo que está en nombre de Felipe Cénaro, el Pórtico de Entrada que está en nombre de Leuter, de Piti Leuter, no quiero olvidarme de nadie pero tenemos el Salón Cornier, que era el viejo salón donde se hacían las primeras reuniones y después se hizo un comedor, ¿no es cierto? Se trata de honrar la memoria de cada uno de los integrantes, que su paso no ha sido inadvertido. Exactamente, bueno, eso es un reconocimiento que se lo debíamos, obviamente lo ideal hubiera sido hacerlo en vida, realmente no llegamos, partió antes de lo previsto, así que bueno, y pensamos seguir haciéndolo porque tenemos muchos rincones todavía para seguir poniéndole.